¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Pues yo estoy muy bien, gracias. Las que no están muy bien son las niñas que resultaron afectadas por la cuenta esta de Twitter que está publicando fotos que se roba de otro perfil. Hot wife qué? Hot wife Sinaloa. Ándale. Hasta Naco está el nombre. Sí, pero la página ya la estuve revisando y sí ves algunos casos como ya comentaba Jesse Jauregui en este trabajo de esta denuncia que ya está por cierto en manos del Ministerio Público, que sí hay algunos casos en los que evidentemente sí se ve que es un robo de imágenes, pero hay otros casos que sí parecen de personas reales, vamos, de personalidades, de perfiles reales, vamos, de redes sociales. Sí, así es. Yo me di a la tarea de investigar esta cuenta en Social Blade. Es una cuenta que fue creada el 13 de diciembre de 2018. Su primera publicación se hizo el 26 de diciembre. Hasta el momento ha publicado 200 tweets, todos en el sentido de prostitución, damas de compañía, todo lo que se le parezca. Evidentemente algunas de las fotografías, como bien lo dices, pues son robadas de perfiles que no tienen nada que ver en esto. Así es. Y acumula casi 10 mil seguidores, 9 mil y cacho. Es un número, este, pues pobre, se le puede llamar, para una cuenta de red social. ¿Cuándo inició esta cuenta? El 13 de diciembre de 2018 se creó y su primer publicación fue el día 26 de diciembre. Pues no ha tenido mucho éxito, que digamos en términos de redes sociales, ¿no? Sí, no ha tenido mucho éxito porque la verdad es que se ve chafona, se ve pirata, entonces, pues, qué mala onda lo que está haciendo y lo importante es esto, que ya los afectados denunciaron y ya hay, o sea, en algún momento de esta persona, hombre o mujer, no sé, pues va a caer porque aquí queda muy claro que con esto no se juega, va a caer, seguramente va a caer. Y bueno, aquí la recomendación que hay que hacer, primero a las jóvenes, a las adolescentes, a los adolescentes, la mayoría son 16, 17 años de preparatoria. Lo primero que tienen que hacer es, si son menores de edad, pues ir con sus papás y levantar una denuncia porque esto fortalece y hace más grande el problema, si se puede decir así, porque, pues, está metiéndose con menores de edad. Si son mayores de edad, acudir por sí mismos a levantar una denuncia a la Fiscalía, porque si no se denuncia, pues no pasa nada. Y la Fiscalía ahora, pues, tendrá que investigar las denuncias que se han presentado, pero, ¿cómo? O sea, en la Policía Cibernética, si a nivel nacional no tenemos gran avance que digamos en los estados menos. Ayer me puse a buscar Policía Cibernética y me encontré 37 cuentas de Policía Cibernética, cada, la Policía Cibernética en México es una torre de Babel. A ver, ¿qué es la Policía Cibernética? O sea, ¿se supone que es? ¿Qué es? Sí. Eso es un mito. Lo que no existe. Si existiera, vamos. Si existiera, debería de ser. Hay un departamento en la Fiscalía General de la República a nivel federal y en las Fiscalías de los estados. Debe haber alguien que se encarga de eso. Debería de haber alguien. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues deberían de tener un centro de inteligencia, como tú bien dices, con conectividad permanente a las empresas proveedoras de servicios de internet, porque los proveedores de servicios de internet sí saben qué IP se están asignando, a qué modems, entonces pueden dar hasta la puerta de la casa. Pero eso, en México no existe. No sé en Culiacán. ¿Qué se necesita para eso? Mucha voluntad. Ándale, primero voluntad. Es lo primero que... Querer entrarle. Querer entrarle. Y eso lo puede hacer la autoridad. Pues no sé si lo puede o lo tiene que hacer. Bueno, pues sí, lo puede porque yo creo que cuando quieren pueden. Ok. Sí. Entonces, pues eso es lo que podrían hacer. Y es muy sencillo. Si debería subir un organismo que tiene una conectividad con los proveedores de servicios de internet, llámense Megacable, Telmex o quien sea. Estas personas saben perfectamente... Es más, en el caso de Megacable, saben cuántos aparatos tienes conectados a tu módem. Y cuál es la IP de cada uno y qué sitios visitan. Entonces, lo que falta es voluntad y coordinación. Con eso lo podrían hacer. Bien. Esto, la recomendación ahora para los padres de familia, porque estamos hablando de menores de 18 años, Juan. Ahora, para los padres de familia y para los menores involucrados, lo malo es que para tener una cuenta de Twitter o de Instagram o de lo que quieras, a esa es otra cosa que yo te voy a mencionar, haciendo alusión también a lo que dijo Jesse. Por ejemplo, si en Facebook alguien hace un perfil falso tuyo o mío o de Manuel o de quien sea, lo podemos reportar y en algún momento lo van a dar de baja. Pero en Twitter no, en Twitter eres libre de publicar lo que sea en el nombre de quien te dé tu gana. Y no les importa. Y no te pasa nada. No, 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 no. Exactamente. No, no, no. Exactamente nada. Bueno, estamos cerrando 30 segundos antes de cualquier cosa. ¿Qué vas a decir? Bueno, rápido, este, pues la edad mínima para tener una cuenta de redes sociales de 13 años, eso pues ya ni modo no se puede cambiar, pero decirle a las personas que tengan cuidado con las fotos que publican, o sea, porque también hay algunas fotos que sí es cierto que las ves y pues no puedes creer que sea una niña de 14, 15, 16 años. Muy pasaditas de todo. Se pasan de la... Sí, cuidado con eso, sí, enseñan demasiado de adolescentes, jovencitas de 14 años incluso, ¿no? Y por otro lado, bueno, ahí tiene que estar la vigilancia de los papás. Tiene que estar permanente la vigilancia. Bien. Bueno, me dicen, no, es que a mí no me da la clave, la clave de su celular, una niña de 14 años, pues ya estás en problemas como papá. Tienes que estar de 14, 15 años, 16 años. Exactamente. Hasta antes de los 18 es la obligación del papá tener todos los datos del celular del niño o de la niña. Porque es mucho el riesgo, ese es el problema. Es mucho y es permanente. Sí, totalmente. Bueno, tu teléfono, Juan, tu WhatsApp, en caso de que alguien tenga alguna duda, quiera consultarte en este momento. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Muy bien. 6-6-7-7... 9-6-7-7-19. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Víctor, el público que nos hace el favor de escucharnos y si quieren un director general de Policía Cibernética que me echen un grito. ¿Te abiertas? Pues sí, le entro. Entonces vamos a decirte, comandante Avila. No por favor. Comandante Avila, ¿no? No, por favor. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Víctor. Antes de la pausa, vamos contigo, Adriano. Gracias. 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 Gracias.